Hola, ¿qué tal? Esto es Apps para Emprendedores. Recuerda que de lunes a sábado tenemos nuevas recomendaciones de apps para incrementar los ingresos de tu negocio. La app de hoy es Formspree.io. Formspree es una forma de que puedas hacer recolección de datos, cualquier sea este, no sé, formas de contacto, sin necesidad de tener un servidor o un WordPress o algo así. Haz de cuenta que Formspree te da el servidor, la base de datos, donde vas a guardar toda la información que estás recabando y tú solamente pones un código HTML y CSS para hacer tu forma y no sé, por ejemplo, me estoy imaginando ponerlo en un wordpress.com o un sitio así hosteado donde te deje poner HTML o CSS, pero el backend o lo que va a grabar la información de esa forma va a ser Formspree, entonces tú no tienes que instalar o tener un servidor web para guardar esta información en la base de datos como sería un wordpress.org instalado en tu servidor. Entonces, eso pues te permite hacer formas sin saber programar o sin no code y de hecho ellos te dan aquí también como una burbuja. Esta burbuja la puedes instalar con JavaScript y mira, te dice, oye, danos tu correo, tu mensaje, submit y ya tienes una nueva información de un cliente o cliente potencial y todas estas formas las puedes mandar a Google Sheet, Airtable, Stripe, Atrello, entonces es muy fácil captar información desde tu sitio web sin tener que tener una base de datos. Ya puedes hacerlo con Formspree, Formspree fácilmente. Y bueno, pues ahí viene, no sé, PGA Tour, UPS que lo utilizan. Aquí te dice, ya hasta te dan código HTML y ahí muestran cómo se veía, cómo se vería la forma de contacto que tuvieras. Entonces te dice, es contra spam, no le va a llegar spam a tu forma. Formspree también te permite que le llegue una notificación al que llena la forma y a ti también te llega un email de que te diera una información a alguien que esté interesado en tus productos o servicios. Las entradas que te envían están guardadas en formspree.io, en tu cuenta, ahí tienes esa información. O puedes mandar esa información que te llega a todas estas apps que ya te mencioné. Google Sheet, Stripe, Sendesk, Zapier, Slack, Email, ConvertKit, MailChimp, Webhooks. Webhooks, si quieres integrar con tu aplicación, Airtable, HubSpot y Trello. Y bueno, pues esos son los beneficios de Formspree. Tienen un plan gratis como todas las apps que quieren mostrarte su producto para que veas que te va a servir y luego te cobran 10 dólares al mes, 40 dólares al mes. Bueno, creo que su plan más alto es este de 40 dólares al mes, es interesante. Pero bueno, ya ves cómo con algo tan sencillo como algo de formas, recabación de datos de una forma, pues puedes hacer un negocio de software como servicio. Si quieres saber más de ese tipo de negocios, softwarecomoservicio.com es mi podcast donde entrevistamos a fundadores de startups de software como servicio, software as a service. Y bueno, esta fue la recomendación de hoy. Recuerda ir a appsparemprendedores.com para dejarme tu email y suscribirte a la lista de difusión. Y también activa el Alexa Skill para escucharnos todos los días. Vuelve mañana por más apps para emprendedores.